Creo que puedo entender por qué huiste así de tu casa. A mí también. Y mucho gusto. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Sí, necesito dinero. Pero no le diga por favor a mi mamá. Para mi familia, soy un enfermo. A quien deben cuidar. Lo había olvidado haciendo esto. Mi familia pasa por un mal momento por mí. Y no puedo hacer nada para ayudarlos. Me siento así. Y te entiendo. No quieres volverte a una carga. ¿Y crees que sería mejor si murieras? ¿No? Sí, ya está viejo. Tiene 15 años. Me preocupa. Tiene varias complicaciones. Por eso, necesita la cirugía ahora mismo. ¿Crees que debería estar listo? No. ¿Acaso vives pensando cómo morirás? No es así. No creo que pueda vivir sin mi Kong. Si Kong llega a morir, yo me volvería loco. ¿Y eso es usted? Me moriré con él. ¡Ay, qué lindo!